Primero. Partieron. En la delantera, hermanos queridos. Segundo, estamos vivos. Tercero por fuera, Ciel de León. En el cuarto, Red Rioja. Quinto, póngale nomás. Sexta, Fufú, curva a los 900. Séptimo, Lacan. Estamos vivos, mantiene la ventaja. Segundo, Ciel de León, el que a corta distancia por el centro pasa a la delantera. Segundo, estamos vivos, girando la curva. Tercero, Red Rioja. Cuarto, hermanos queridos. Quinto, Lacan, por fuera. Sexta, Fufú, entraba a tierra derecha. En el séptimo, póngale nomás. La octava ubicación por el lado interior. Señor Estefano. En los 400, Ciel de León. Tres cuerpos. Segundo, Red Rioja. Tercero, estamos vivos. Cuarto, Lacan. Quinto, por fuera, póngale nomás. Sexto, hermanos queridos. Séptimo, Fufú. Último quedó, Ball of War. Red Rioja en el segundo lugar. Sigue la delantera, Ciel de León. Último, 150 metros. Segundo, Red Rioja. Dos cuerpos. Tercero, póngale nomás. En el cuarto, hermanos queridos. Sigue fácil, Ciel de León. Hermanos queridos va a pasar al segundo lugar. Y gana Ciel de León. A hermanos queridos. Tercero, lo define Red Rioja. Compóngale nomás. En el quinto, Lacan. Últimos lugares para el señor Ciel de León. Tres cuerpos. Segundo, Red Rioja. Tercero, estamos vivos. Cuarto, Lacan. Quinto, por fuera, póngale nomás. Sexto, hermanos queridos. Séptimo, Fufú. Último quedó, Ball of War. Red Rioja en el segundo lugar. Sigue la delantera, Ciel de León. Último, 150 metros. Segundo, Red Rioja. Dos cuerpos. Tercero, póngale nomás. En el cuarto, hermanos queridos. Sigue fácil, Ciel de León. Hermanos queridos va a pasar al segundo lugar. Y gana Ciel de León. A hermanos queridos. Te deseo lo define.